Grama TV El campo de tecnificación de este verano que queremos es dar un aprendizaje importante para los chicos. Vamos a divertir, venimos con ilusiones. Estamos esta mañana emocionados de empezar el campus. Y de verdad es lo que queremos, que estén con ganas y emocionados de empezar el campus porque van a aprender muchísimo. Vamos a divertirnos, vamos a pasar bien, pero además vamos a enseñar todos los conceptos técnicos del fútbol. Bueno, dentro del aprendizaje técnico tenemos unas máquinas específicas para entrenar habilidades que es de control, del tiro, juego de cabeza. Podemos encontrar el lanza balones que es una máquina espectacular para trabajar todo este tipo de acciones. Que es el control, las voleas, el golpeo, control de pecho, control orientado. Es perfecto para trabajar porque la máquina siempre lanza el balón en el mismo sitio. Y el jugador va aprendiendo a hacer acciones que durante el partido son muy difíciles de hacerlo. Luego tenemos el reboteador que es una máquina con una red que también uno tiene que dar un buen pase. Y también hacer una acción, la siguiente acción que puede ser control, volea, golpeo de cabeza. Tenemos los top balls. Top balls es una pelota trabajada de un invento trabajado por Cháver Hernández que trabaja lo que es el control y el pase. Dos acciones muy realizadas por este jugador. Entonces nos utilizamos para poder trabajar el control y el pase. Y de verdad que en pocos minutos trabajas muchas veces la acción técnica de control y el pase. Luego tenemos el chutómetro. El chutómetro es un radar donde marca la velocidad de tiro que tengo. ¿Para qué me sirve esto? Pues para saber a cuánto chuto y que me motive para poder mejorar mi cualidad de jugador de chute. ¿Pero cómo lo hago para mejorar? Pues aquí están los monitores que vamos a enseñar. Y tú puedes ir viendo a medida que vas aprendiendo a chutar mejor la técnica del chute. Cómo realizar para poder tener el chute más potente. Tenemos una portería de precisión donde tenemos que colocar el balón exactamente donde pongo el ojo, pongo el balón. Y eso es fácil de decirlo, difícil de hacerlo. Porque te pido que haga un tipo de chute y colocar el balón exactamente en el sitio correcto. Vamos a trabajar en esta primera semana el concepto de control y tiro. Entonces con la portería de precisión, por ejemplo, trabajaremos mucho lo que es colocar el balón de una manera correcta. De chute de interior, chute con rostra, chute sin rosca, de impeine, chutes templados. Y metemos a la derecha, a la izquierda. Y eso nos ayuda para poder llegar a dominar todos los tipos de chute. Por supuesto, lo que es un trabajo técnico individual, a cualquier jugador en cualquier momento lo necesita. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo o Messi siguen entrenando y trabajando y mejorando siempre. Y son jugadores que están en alto nivel. Vemos que Cristiano Ronaldo en tres acciones técnicas individuales, con una bicicleta y un penalti, con un chute de izquierda y un chute de falta, con tres acciones técnicas, ha metido tres goles. En España ha sido complicado con acciones técnicas individuales. O sea, cualquier jugador en cualquier momento tiene tiempo de aprender. Siempre se aprende. Con cualquier edad se aprende. Un trabajo profesional, tranquilamente, podemos hacer aquí un trabajo profesional. Y seguro que los jugadores estarían agradecidos de trabajar y mejorar. Porque el entrenamiento de dominio técnico es necesario en cualquier edad y cualquier etapa del futbolístico. Bueno, estamos creo que en un sitio idóneo, perfecto para realizar el mejor trabajo, para poder aportar la mejora de los jugadores. El mejor trabajo profesional en un campo profesional. O sea, ya no tenemos mejores instalaciones, tenemos un campo espectacular. Unas tradiciones espectaculares, un material, unas personas profesionales que quieren estar dispuestas a enseñar. Y niños, o todos aquellos que vengan con unas ganas tremendas de aprender. O sea, es el marco idóneo para poder realizar un gran trabajo. Y cada semana trabajamos un concepto técnico. Entonces, todos aquellos que quieran apuntarse, haremos cinco semanas, empezando este de junio. En julio tenemos cuatro semanas más. Y en cada semana trabajamos dos conceptos técnicos específicos. Aquí empezamos con el control y el tiro. Y la próxima es conducción pase, regate y cabeza. Y así vamos hasta el final del mes trabajando. Pues tenemos todos los días, tenemos cinco horas de trabajo de campo. Y una horita de piscina. Luego paramos, tomamos fruta. O sea, todos aquellos que quieran venir, aprovechar. Que quieran trabajar de verdad. Venís con nosotros, estaremos encantados de estar aquí entrenando con vosotros. Gracias.